¿Estás segura, Tato, que los dueños de casa no dicen nada por qué invitan gente a comer? ¿Y por qué se van a enojar, oiga? Si además que la suya grandota siempre me dice que me sienta como en mi casa, oiga. Y yo a mi casa invito a quien quiero, sobre todo si es mi mamita, oiga. Oiga, no se preocupe, señora Asunción, póngase cómoda. La Tato le hizo una comida exquisita. Pero, ¿y por qué tanto misterio, po? Todavía no me quieren decir por qué me invitaron a comer. Ah, bueno, porque así nomás, ya era hora de que estuviéramos todos juntos. ¿Tú? ¿Tú, po? Esto... El Nacho, usted, yo... ¿Y quién más? ¿Y yo? ¿Cómo le da, Chusión? Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Sombrero con tanta cinta, a quien no tiene cabeza ¿A dónde va el güey que no haré? Responda con prontitud Si no te ni la contesta, prepárate al ataúd Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida Al tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías Y volviste al secreto de chapas y cerraduras Como quien dice la llave del tarro de la basura ¿Qué está haciendo usted aquí? Bueno, lo mismo que usted, mamá, pues Tato me tinta que te pusiste de acuerdo con este caballero Pasar a esta burra No, no, mamita, mi leyesita No tiene nada que ver en esto Fue yo la que los invita a los dos Porque hacía tiempo que tenía ganas de estar con los dos juntos Yo soy testigo de eso, señora Don Rubén no tiene nada que ver Este era un sueño que tenía la Tato Que estuviera los tres juntos en la misma mesa Además, si les decía a los dos Fijo que no venían Te vas a tener que quedar con las ganas, no más Porque yo no tengo ninguna gana de compartir con este caballero Oye, señora, pero hágalo por su hija Ella no lo hizo de mala onda Lo único que quiere es verlos juntos, aunque sea una vez Por favor, señora Chunción Oiga, Chunción, dímosle el gusto a la niña y quedémonos, pues Si por sentarnos en la misma mesa la boca nos va a quedar donde mismo, pues ¿Qué le cuesta, pues, mamita? Bueno, pero... Que no se diga después que me quedo por voluntad propia Esto lo hago solamente por ti, Tato Gracias, mamita Venga Siéntese, mamita ¿A dónde me siento? Siéntese aquí, mamita Le hizo un cancado Que me enseñó a hacer mi abuelita a la final Que se haga reichupar, Rodeo Ya, mis hijos, yo me serví ¿Y el vino, Tato? Yo pensé que tú lo habías comprado Esto... No, no, mis hijos Yo pensé que usted lo había comprado Bueno, vamos a tener que ir a comprar un vino ahora Porque un cancato sin un vino blanco no es cancato No, 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 por mí, no se molesten Yo ando manejando, no tomo Oiga, pero don Rubén, ¿qué le va a hacer una copita de vino? Ya vamos al tiro, Tato Ya, vamos a correr con el tiro Siéntense como en su casa Ya, hija Aquí está su sopita calentita Así que ya, tomésela el tiro Saquemos estas cositas Espérese un poquito, Mayrina Espérese un poquito, sí Ya voy ¿Y qué es lo que está haciendo, hija? Estoy sacando unas cuentas ¿Y cuentas? ¿Y para qué? Si se puede saber Es que me acabo de dar cuenta de una cosa Que no me había dado cuenta antes ¿Qué cosa, hija? Resulta que con esta cuestión de la operación Estaba distraído con la cabeza en otro lado Y yo pensé que la platita que tenía ahorrada en el banco Me alcanzaba para operarme Y resulta que ahora sacando las cuentas No me alcanza nada la plata Con la flauta, hija Yo pensé que todo esto estaba cubierto Sí, yo también La doctora me entregó este programa Y me falta más de la mitad de la plata No sé qué voy a hacer, Mayrina Voy a irnos a hablar con los doctores Y decirle que usted no puede pagar esa tremenda ni que fortuna, pues, hija Sí, eso fue lo que les dije Pero no puedo pagar menos de esto Ahora es que no me voy a poder operar nada No diga ya eso, hija O alguna solución vamos a encontrar Por último, mira, postergamos la fecha Hasta que juntemos toda la plata para la operación ¿Ah? Y la Fernanda Se tiene que ir, ella No te preocupes, hija Yo voy a ver qué solución puedo encontrar para tu problema Oiga, Dominguito ¿Podrías hacer el favor de sentarse como gente, oiga? Parece que estuviera durmiendo Y no se llama locao Mamá Yo estoy cansado Trabajé todo el día Caminé todo el día Así que por favor no me molesté Tengo las pernas calambradas Déjame tranquilo un ratito, aunque sea ya Tú te vas a tomar una ducha caliente antes de acostarte Fantástico el consejo que le da Pues fantástico Usted siempre abordando los problemas desde fuera, pues, Francisco Javier Como siempre ¿Por qué me dice eso, pues? Porque lo que usted debería hacer, hombre, por Dios Es decirle a su hijo que se deje de andarse dando vueltas por las calles Como tonto y como roto Vendiendo de puerta en puerta Esos bombos oscuros que no le sirven a nadie para nada A mí me parece que lo que hace Domingo es lo correcto ¿Cómo va a ser lo correcto, Francisco Javier? No me agote, hombre, por Dios Pero claro que sí, pues Eso demuestra que nuestro hijo se hace hombre Se hace grande Que está creciendo Que está siendo responsable, ¿no? Mi hijo querido, salud Porque por lo menos tengo tu apoyo Claro que sí, pues, hombre Lo que tú haces, hijo Lo hacen solo los hombres de verdad Ah, fantástico Yo entonces ya estoy pintada aquí, pues Debo estar feliz cuando me llaman mis amigas Para contarme como, gracias Que yo tengo un hijo que vende de puerta en puerta Como lo falte en el campo Ah, córtala A trombo Oye, todo esto Oye, me encontré con una amiga tuya, bien pituca Que es la Juanita Morandés Ah, la Juanita Morandés Claro, la señora esa No me compró ni un curso, la pituca A trombo, esa mujer tiene una lengua A mi perina lo va a hacer todo el mundo Esto, qué horror, qué vergüenza Por mi hija Lo que debería pensar esa gente Es que nuestro hijo está haciendo lo posible Por ganarse la vida Dominguito, hijo ¿Has logrado vender algo? La verdad, la verdad Es que vendió un solo curso nomás Uno Está bien Está bien, no, solo curso Pobre, el ingenio que se metió Me quise en trabajo con este tontito Oiga, doña Amelia Cox Usted debería pensar Amelia Cox ¿Cómo lo haces? ¿Va a ser respeto o no? ¿Va a ser respeto o no? Ya, pues Bueno, usted debería pensar Que hay gente que sí se interesa Por aprender más Y por aprender otro idioma Y más ahora que estamos Cerca del siglo XX Ay, nos teníamos Me volvés loca Loca, otra vez ni demente Con esta ya Déjame un tranquilizante Por amor a Dios Yes, my lady Mi llave, por favor Por aquí, señorita Gracias Ah, le llegaron estas flores ¿Para mí? Sí, para usted Pero no tiene nombre Usted no sabe ¿Quién las envió? Yo Ah, no me ha dicho nada ¿Cómo le fue con la Catalina, Pedro? Como siempre nos va Peleamos de nuevo ¿Pero le dijo lo que yo le aconsejé? Por eso mismo nos agarramos Me tiene bastante cabreado esto Y que cada vez que hablamos Nos terminamos gritoneando Escucha, Pedro Yo también lo lamento Pero a veces es necesario Nomás, po ¿Consiguió por lo menos Lo que queríamos? ¿Que era suspender la exposición? Va a saber una Lo que va a hacer ella Usted sabe cómo es Pero por lo menos En una cosa Llegamos claro Que si lo hace Va a tener que rocarlo Con su sueldo Buenas noches Marco Ah, pero no se paren, ¿ah? Yo solo venía a dejarle Invitaciones para mi exposición de mañana ¿Cómo, Marco? Mi exposición es mañana, papá Ustedes dos son mis invitados especiales Me gustaría mucho que fueran Especialmente tú Buena la tallita que nos hizo la Tato Espero que no haya sido idea suya Ya los chiquillos le dijeron que no Yo llegué aquí igual que usted, po Oiga, esto se ve harto rico ¿Por qué no comemos mejor? Y no sé, pues Y conversamos como gente civilizada Nosotros ya tenemos poco que conversar Eso lo dejamos bien clarito Oiga, yo ya sé que usted tiene un compromiso Con el narciso Y que se va a casar Y yo ya no tengo nada que ver ahí A no ser que se arrepienta en últimas horas ¿Qué está diciendo? No, era una broma nomás Bueno Esto Yo quería decirle que No es bueno que Que me estamos a la Tato entre los dos No sé, pues yo creo que Le puede afectar Por Dios, que está considerado, ah Cuando la abandonó hace años atrás Le importaba un comino Lo que a ella le afectara Ahora, ya vamos a empezar de nuevo Ya vamos a llegar al mismo punto Lo he cambiado Aunque usted no quiera creerlo Ahora Mi única preocupación es Es mi chiquilla Yo sé que Con eso no voy a reparar El daño que le hice a usted Y a la niña Pero Por lo menos Algo de reconocido Usted por lo menos Reconozca un poquitito Yo no tengo nada que reconocer Oiga La Tato y yo Fuimos las únicas Afectas con su cobardía Pero eso ya pasó Y de eso aprendí que Porque yo quiero mucho a mi niña Y a usted Y aunque ya sé que es tarde Si usted me pide que haga algo Para que no se case Yo estoy dispuesto a hacerlo Usted ya lo dijo Ya es tarde A raíz de mí No papá Esto es muy en serio Me gustaría que fueran a mi exposición Los dos Marco Ya le has hecho suficiente daño A tu papá con todo esto Ya estaría bueno Que tuvieras un poquitito Más de consideración ¿No te parece? Y llévate tus invitaciones Ni muerte iría A ver los cuadros De un traidor Mentiroso Como vos Para eso tenía tu hermana Para que te avive la cueca ¿No? Yo lo único que quiero Es que me dejen tranquilo En el lado de mi mujer Nada Papá Es cierto que yo le mentí Cuando le dije que era abogado Pero no fue porque quisiera hacerle daño Era porque no quería decepcionarlo Pero lo hiciste vos, Marco O sea, no vas a comparar Una carrera de abogado Con una de pintor Por favor No hay donde perderse Yo no te busqué Para que me saliera Artista después Parece que usted no quiere entender, papá Ojalá lo piense Y vaya mañana a mi exposición Ahí se daría cuenta De lo bueno que soy En lo que hago Incluso Podría sentirse orgulloso de mí Los espero A los dos Espérate sentado, maricueca Ya nos pusimos vulgares, Pedro Me alegre que hayas aceptado la invitación Estoy agotada de pelear contigo La verdad es que estoy muy cansada de todo Somos los perdedores, Julia Tienes que reconocerlo Yo no me siento perdedor No creo que Martínez Chauden Esté dispuesto a irse a vivir contigo Aunque el hijo sea de él Sí Creo que tienes razón En cambio yo sí ¿Qué está diciendo, Humberto? Que estoy dispuesto a irme a vivir contigo Aunque ese hijo no sea mío ¿Qué me dices? No sé, Humberto La verdad es que No sé qué responder Está bien No es necesario que me respondas ahora Salud Salut Salud Por nuestra felicidad ¡Qué rico! ¡Tenía un hambre! ¿Y? ¿Qué hiciste hoy? No. Pero fui a ver un ratito el Martín. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? No sé, pues yo quería decirle que estaba dispuesta a cambiar por él. Pero él me dijo que yo no era el problema, pues que era él, que yo estaba bien así, tal cual, como estaba. Está claro que el problema es él, pues. ¿Por qué decir eso? Me gustan de verlo nomás, pues. ¿Y no llevo a ver el chamorro? No, va nada. ¿Pero sabías con quién me encontré tan bien? Con el chumito. Uy, ¿sabías que estaba tan lindo? Está trabajando. ¿Trabajando? Mira tú. ¿Ese sí que es novedad, pues? ¿Y en qué oye? Está vendiendo cursos de inglés, que chori. Pero sabéis que lo malo es que el pobrecito no le está yendo muy bien. ¿Se pasó algo tan claro cuando lo vi? ¿Qué? Porque por un lado me alegré, ¿cachai? De que estuviera trabajando así y todo. Pero por otro... Pero por otro... Había que piense que esté el papá de la guagua de la italiana, ¿cachai? Porque dice que por eso se puso a trabajar, para ser un padre responsable. Bueno, para algo que le haya servido haberse metido con la italiana a eso también, pues. ¿No será que estáis celosa vos, Blanca? ¿Celosa? ¿Celosa? No, la quiero. Lo que pasa es que a mí me habría gustado que él hubiera sido así, responsable, cuando nosotros pololeábamos, ¿cachai? Pero bueno, parece que no era el momento, no más. ¿Te puedo hacer una pregunta, Blanca? Sí. ¿Vos de verdad estás enamorada de Lecha Oren o...? ¿O te querís casar con él porque es el único candidato que te queda? ¿Por qué me hacías esa pregunta? ¿No será que no querís pa' vos? ¿Queréis más pizza? ¿Que si queréis más pizza, estáis sordo? No, no. ¿Qué te pasa, loco? Es que, desde que vi el cuadro, no puedo evitar mirarte con otros ojos. Ya, no te sois por el chorro, ¿ya? No, es verdad. No puedo evitar imaginarme... ¿Cómo sería... verte... verte así? Bueno, si es que yo... Yo me tengo que ir porque mañana tengo N pega. No te vayas ahí. Es que te conozco, mi compadre. Y... Si me quedo... Va a empezar a cojonear y si es que no... No quiero. Chau. ¿Vos te volviste loca o qué, oye? Pero es que, francamente, Boscata, ¿cómo me hacía esa pregunta? Si tú sabías que yo estoy enamorada de Martín, si no, no haría tanto atado, ¿ya? Bueno, si te lo pregunto, ¿por qué te veis bien en tu semana con el Chumito de nuevo, vos, Blanca? A mí le he echado rembos ahí muy bien, no me puede importar menos. Entonces te lo aclaro al tiro, vos, Cata. Chumito forma parte de mi pasado, Martín es mi presente y será mi futuro, ¿ya? No te pongáis cursi tampoco, querido. Bueno, ya, vos, pero es que uno pone el amor, se pone así un poquito cursi. Oye, Cata, tú... No, sabéis que me... ¿Qué, vos? No, hola. ¿Qué, vos, Blanca? Pregunta, vos. No, vos, pero es que se trata de Martín y te vaya a enojar. No, me va a enojar ya, pregunta, a ver qué. ¿A ti nunca te gustó así ni un poquito chiquitito, nada? ¿Otra vez con la misma lecera, vos, Blanca? Ya te contesté esa pregunta, vos. A Martín o que se falle una cosa por si te interesa el echado rembos. No va a volver a empezar la empresa. ¿Y por qué no? Yo se lo pedí vos, no quiero tener más problemas con nadie por su culpa, a menos contigo. O sea que lo echaste conmigo. No, Blanca, no lo eché. Le quedan un par de semanas para terminar el proyecto. Le pedí que iba a terminar en su casa, eso es todo. Y tampoco fue por ti, ¿sabí? Entonces fue por ti. Blanca, no enredís más las cosas, por favor. Y la vaso y la losa, me voy a acostar, ya me duele la cabeza. Ya, ya, no, mi hermano. ¡Acata! Otra pregunta. ¿Tú no querés comprar un curso de inglés? Hola, Carlos. Buenos días. Uy, qué dijo temprano hoy día. ¿Cómo va? Bien, bien. Ah, ¿quiere tomar los datos? No, 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 no. Tranquilo. En realidad vengo a despedirme. ¿Cómo a despedirse? ¿Se va a alguna parte? No, me voy a instalar en mi casa a terminar el informe final. Así que tú te vas a hacer cargo de todo esto. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, sí, pero no lo entiendo. ¿Hubo algún problema? No me digas que no sabía. La Catalina no me quiere ver por aquí. Ah, no, no, no tenía idea yo. A ver, Carlos, no es necesario que te hagas el eso como si no supieras nada. Yo no tengo ningún problema con que tú sigas a cargo del proyecto. Pero eres un tipo capaz. Además, esta experiencia te puede servir para cuando te vayas a estudiar. Muchas gracias por lo que está diciendo Martín, pero... Pero de verdad yo no tuve nada que ver con la decisión que tomó la Catalina. ¿En serio? O sea, aunque usted esté interesado en ella... Yo no le desarrucharía el piso. Usted me cae bien. Si tú lo dices, yo te creo. No, en serio, ¿ah? Yo no juego sucio. Y menos con usted. Lo sé. También quería decirte algo más. ¿Qué? Aunque la Catalina quiera alejarme de su vida... Yo no me pienso alejar de ella. Menos ahora. Y esto te lo digo porque... Creo que estoy enamorado de ella. Yo comprendo que para ti puede ser difícil escuchar esto, Carlos, pero... Yo estoy convencido que la Catalina está haciendo todo lo que está haciendo. Porque no se atreva a reconocer que siente algo por mí. Perdóneme, don Martina. No es que le quiera echar el buque a pique, pero... Yo creo que si la Catalina se va a enamorar de alguien, no va a ser de usted. ¿Y de ti sí? No sé. Carlos, yo reconozco que ella se relaciona muy bien contigo, pero... Es de otra forma. Yo no estoy interesado en buscar eso en ella. Yo sé que ella te quiere mucho, pero... Pero como un buen amigo. Bueno, por lo menos tengo algo avanzado. En cambio, usted, ella lo quiere ver lo más lejos posible. Mira, yo no tengo intenciones de discutir esto con lo tico, Carlos. Pero si vine aquí es solamente para despedirme y porque quería ser franco contigo. Tú también me caes muy bien y sería una tontera que por la Catalina termináramos peleados. No se preocupe, eso no va a pasar, don Martín. Qué bueno. Bueno, que le vaya bien entonces. Y supongo que si tengo algún problema, lo puedo molestar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo voy a estar trabajando en mi casa. Mi número está ahí en la oficina. Y gracias por tu ayuda, Carlos. Gracias a usted. Ay, Corita, hay que calentar el pan, hija. Corita. Oiga, saque, sale. Es de la ley de la oreja, mujer, por Dios. Saque, saque, saque. Caliente el pan, le están diciendo. Ay, Virgen Santa, ¿cómo se le ocurre a su hijo? Oiga, venderle a esta mujer, a esta tontera de la... Excuse me. Correspondencia. Yes. Thank you. Dale. A mí me parece muy bien que la Corita estudie inglés. Nunca es tarde para aprender. Mira, nos invitaron a la exposición donde inauguró las pinturas del Marco Chamorro. Qué lata tan grande. ¿Y usted? ¿No te piensas ir hasta la cena? Por supuesto que vamos a ir, pues. Que no hay nada más aburrido que una exposición, pues. Una lata, eso. Pero qué raro que usted lo diga. Si a usted le encanta ir a todas las exposiciones y los eventos que la invitan, pues. Me encantaba y así perdí mi tiempo. No pienso si que es lo mismo. Pero él es el hijo de nuestro amigo. Usted lo ha dicho. Nosotros somos amigos del padre y no del hijo. Yo pensaba que ese muchacho te caía bien. No, pero no. Bueno, si tú no quieres ir, yo voy solo. No, no pienso perderme un evento de los pocos que se hacen en esta ciudad. Yo quería hablar con usted, Rosita. ¿Y qué sería, oiga? Bueno, esto... Yo quería pedirle perdón, oiga Porque, claro Usted tiene razón, yo... Generoso, yo no soy ¿Lo dice en serio? En serio lo digo Sí, pero usted sabe que no basta con reconocerlo Bueno, pero no me pidas que yo cambie de la noche a la mañana, oiga Bueno, pero por lo menos haga el intento, pues, Ernesto Ya, pues yo se lo prometo Pues ya, oiga ¿No ve que cuando dice esa cosa yo me pongo feliz al tiro? Un chavocito, si es que yo la quiero tanto Ay, mire, yo también lo quiero Yo no sé qué haría, oiga, si usted me abandonara a mí, por Lucina Pero si usted cambia, yo no lo voy a dejar nunca solito ¿Sabe, Ernesto? Yo le hice a usted una promesa en el altar Y para mí eso tiene mucho valor Lucina ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe que yo esta tarde la quiero bien arregladita, oiga? Porque la voy a sacar a la vaciar ¿Y para dónde me va a llevar? No, si eso que una sorpresa, oiga Ay, pero deme una pista, oiga Mire, vamos a ir a un lugar con harta gente, oiga Donde se arrocha comida y trago Oiga, ¿nos vamos a ir a servir algo? Bueno, ya va a ver, ya Pues sí, una sorpresa, oiga Uy, ya, neto Yo sabía que usted no me iba a defraudar Vamos a ir a afraudar la pobrecita, oiga, si yo lo quiero tanto Uy, yo también, que lo quiero tanto, oiga Una exposición Pero usted no sabe lo que es eso, doña Y claro que sé, pues, si no soy nada ignorante yo Gracias Ojalá vayan todo, porque va a estar chacal con cóctel y todo eso Ah, eso me gusta a mí, el cóctel Yo no tenía idea que el Marco Chamorro era pintor, oiga ¿Ustedes sabían? Sí, bueno, yo algo voy a escuchar Y era las cosas que pinta Oye, ¿se puede saberse de qué se tratan los cuadros? Bueno, un paisaje de ser, puñor Si es la cosa más linda, tenemos aquí en Chiloé, ¿no? Sí, pues Bueno, no solamente los paisajes son bonitos en Chiloé Anda, en la exposición te voy a caer de espalda Oye, quédate, tío, hola, compadre Guardate, qué sorpresa, loco ¿Pero qué le parece a su sancita? ¿No? ¿Vamos? ¿Sabes que me están dando ganas de ir, pues? Pa' puro saber cómo serán las necesidades, no más Ah, sí, es por eso a mí también me dio ganas de ir, pues Listo Vamos, todo, todo hace vos Vamos A ver si el chamorro chico ese tiene alguna gracia especial, digo yo Tanta mujer que ha pasado por esa casa, oiga Una copia en la escritura Tendría que consultarlo con la cinta Catalina No, mi hijita, tú no tienes nada que consultar a la Catalina O sea, yo soy socia, ¿me entiendes? O sea, si yo te pido un documento, tú me traes lo que te pido Hazlo rapidito, por fin, estoy por ahí, ¿está ya? Se lo he conseguido Ok ¿Qué estáis haciendo vos aquí? ¿Alguna queja por lo que hago con las muertas de la salmonera tenés? ¿No haces yo traer a tu loces por tu gentil auspicio de la posición de Marco? Yo no tengo nada que ver con eso, te importa Es tu papá el que reclama, no yo Sí, claro, súplame este ojo ¿Qué es, Alicia? La señora me pidió una copia en la escritura Sí, por mínimo O sea, yo tengo que enterarme lo que pasa en esta empresa con Catalina Yo soy socia, ¿te comprenderás? A menos que tú tengas alguna objeción Aprovecha mientras podáis, ¿sabés? Porque se me hace que el lojito te va a quedar sin pan ni pedazos Ay, qué bandera, Catalina, por favor O sea, yo juraba que las agresiones ya habían quedado atrás O sea, tú tienes que resignarte nomás Que yo soy la mujer de tu papá y punto Me puedo resignar a cualquier cosa menos a eso para que sepáis Y la próxima vez que queráis meter tu naricita en los papeles de la empresa Habláis conmigo, pues Yo soy la gerenta de aquí, pues Ok, mira, si hubiera llegado más tempranito Te lo habría pedido a ti, no te preocupes Adiós Vos No le pasáis ningún papel a nadie sin consultarme antes Está ahí, Clarita Menos se llegó Aló Hola, Blanquita Oye, ¿sabes que yo estoy trabajando? Ay, sí, es que todavía no me acostumbro que estés haciendo esa cuestión Y tengo 30 casas que visitar ¿Y cuántas llevas ahí? Tres nomás Me costó levantarme un poco hoy día, pero más adelante, más adelante temprano Ay, sí, pues pobrecito está ahí cansado Bueno, como no voy a estar cansado también, pues si antes te lavas de los dientes que hay desocupado Oye, ¿sabes que yo tengo que seguir trabajando, Blanca? Ay, ya, pero ¿qué no te va a quitar? ¿Mucho tiempo? Lo que pasa es que yo te quiero comprar un curso Uy, estoy teniendo una decisión ¿En serio? Sí ¿Me voy a comprar un curso en inglés? ¿No son muy complicados? No, para nada, si estos cursos están diseñados para personas de 5 a 99 años Ya, pues, te los voy a comprar al teléfono entonces ¿Estáis segura? Sí, pues si uno también quiere surgir en la vida, pues Además que ahora Ricky Martin está cantando en inglés Oye, qué bueno, entonces Welcome to the world of the talking in English Ay, eso, baby Ah No, voy tomando Porque the future is in your head Oh, it's okay Baby Baby Ha 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 ¡Gracias! 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 Buenos días ¿Qué pasa para acá? ¡Ya ándate al tiro, ah! Mira que estoy bien enojada contigo ¿Qué? Llevarme engañada para allá y dejarme sola con el Rubén ¿Tú crees que yo me tragué la chiva esa del... trago? ¿Una hora se demoraron en ir a comprar ese famoso vino? Yo no sabía qué hacer, ¿o? Bueno, pero... A mí ya no se enoje tanto, ¿oigas? Y no me da negar que le gustó comer con mi taita ¿Hace cuánto tiempo que no comían juntos, oiga? A años, po ¿De qué, po, lo oleábamos? ¿Ve? Le sirvió para recordar el viejo tiempo entonces, po No digáis, borrás, cabra, porquería, ¿o? Bueno, ¿y? ¿Llegaron a algún acuerdo? Sí, sí Que... Que... Aunque él fuera el último hombre de la tierra, yo no me fijaría nada en él ¿Y nada más? ¿Y nada más? ¿Por qué más querí? No, po, yo pensé que tal vez... Ustedes le habrían arrepentido casarse con el caballero y gotista rocha y habría pensado mejor en casarse con mi taita, po Oye, te voy a dar un chanchazo si sigues con la misma lecera, ¿ah? Yo me voy a casar con el narciso sin un hecho, así que tenés que hacerte la idea nomás ¿Qué? ¿Qué pasa, Chauro? ¿Están ricos? ¿A vos lo echaron a golpear la puerta, acaso? Si quieres algo y vuelvo a entrar, así aprovechas de comerte otro ¿No te hagas el chistocito, querido? ¿Qué estás diciendo acá, además? ¿No voy a trabajar en tu casa, vos? Vine a despedirme ¿Puedo sacar uno? Míratelo todo, si querido Disculpa ¿Qué? Nada ¿Te estás disculpando conmigo? No soy tan primitiva como para no saber disculparme, vos, Chauro, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Algún problema? Varios tengo, pero vos no me podés solucionar ninguno ¿Qué más necesitáis, Chauro? Porque si querés las carpetas con los datos del proyecto, los tiene la secretaria Pídeselo nomás, ella sabe que tenés que entregártelo Está bien, estoy recogiendo los chocolates De todos modos, tú sabes que si tienes algún problema puedes contar conmigo No creo que eso sea necesario ¿Por qué no te vayas, Chauro, y me dejáis tranquila, querida? Tus chocolates Ya dije que te los llevara Es un regalo, un día de esto te traigo otra No quiero que te aparezca ahí más por mi oficina, Chauro, ¿no? ¿No te puede quedar claro eso, vos? Lo único que tengo claro es que lo voy a pasar muy mal sin verte, Catalina ¡Sal de aquí! Está bien, no tienes para qué enojarte Podré pasar por tu casa alguna vez, ¿sí? Si querés ver a mi hermana, podés ir, vos Pero cuando yo no estés No lo digo por ella, Catalina No me saqués los choros del canasto, querida Chauro ¿Por qué no querías entender que yo no tengo ningún interés en verte a vos? ¿Por qué? Estoy seguro que va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta Que me necesitas a tu lado Nunca he necesitado a ningún hombre a mi lado para que se vaya Y si llegara algún día a necesitar a alguno No sería a vos, fíjate ¿Y a quién? ¿A Carlos Lizana? Ese no es problema tuyo Ahora sal de aquí, déjame trabajar tranquila, querida Está bien Fue un gusto trabajar contigo, gracias por darme la oportunidad De nada Asiento, señora Osandón Gracias ¿Un té, un café? Eh, no, muchas gracias La verdad es que vengo porque supe por ahí que usted me puede ayudar en una cosita ¿Usted dirá? Yo me enteré que... Usted se especializa en hacer transacciones comerciales en la zona, ¿no? No, 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 en realidad ese no es mi rubro Aunque sí, claro, algunas veces he hecho algunas transacciones para clientes de confianza ¿Está pensando en vender algo? Sí, la verdad es que sí, pero es bien confidencial, ¿ah? Mire, le explico, yo soy su seccionista de las Asamoneras del Rey, ¿me conoce? Bueno, estoy muy interesada en vender mi parte de la empresa Si la entendí bien ¿Usted quiere vender las acciones de las Asamoneras? Claro Se puede, ¿verdad? Sí, por supuesto que se puede Si... Si usted es socia, puede hacer lo que quiera con sus acciones ¿Y quiere venderlas todas? Sí, todas Pero como le decía, es confidencial La verdad es que no quiero que nadie más sepa Aparte de usted y yo esto ¿Puedo confiar en su discreción, supongo? Pero, por supuesto, sobre todo si se trata de una transacción de este nivel Eso exige cierta discreción Usted es la esposa de Don Pedro Chamorro, ¿no? Sí ¿Por qué hay un problema con eso? Porque él a mí me traspasó todas las acciones Con las que yo quiero vender No, no, no hay ningún problema Si está todo en orden, no hay ningún problema Yo se lo preguntaba, ¿sabe por qué? Porque siendo la salmonera el rey la empresa de mayor rentabilidad en toda la zona No es aconsejable vender Sí Pero la verdad es que no quiero entrar en detalles acerca de las razones por las que quiero vender la empresa Quiero saber si usted está dispuesto a hacerlo nomás ¿Y es imprescindible que la transacción sea tan confidencial? Porque si no es así Podríamos hacer una venta abierta y sacarle un mejor precio a las acciones No, no, la verdad es que sí, es imprescindible O sea, yo no quiero que nadie sepa que yo estoy vendiendo mi parte de la empresa Es más, yo puedo doblarle su comisión si usted está dispuesto a mantener esto en el más estricto secreto Hola, hola ¿Cómo te va? Vine ahí ¿A qué debo a este honor, eh? ¿O decidiste y me voy a dejar que te haga un cariñito? Si te pedí que viniera ahí, chamorro, es porque necesito hablar algo serio contigo No es ni que es más serio que un reencuentro amoroso entre los dos Ya, no diga ilesera, chamorro Si te pedí que viniera ahí fue porque Necesito que me hagáis un favor bien grande Ah Yo nunca te pedí, chamorro Pero ahora me atrevo porque No tengo a qué recurrirte ¿Qué te pasa? Necesito que me hagáis un préstamo Necesito plata Ya, ahora le vengo a ayudar a usted, mire que la cuestión allá mía está remada Antes, yo quisiera hablar una palabrita con usted, asociación Sí, sí, dígame Así que anoche anduvo comiendo con el Rubén Es bueno para escuchar conversaciones ajenas a usted, ¿eh? Yo escucho lo que escucho nomás, pues si no me voy a andar tapando los oídos, ¿no? Sí, sí, bueno, esa lecera fue idea a la Tato, pues Es que nos llevó engañados para que nos juntáramos ¿Y para qué? Mis cosas de ella nomás, pues Oiga, pero no se pase película, si no es nada lo que usted se imagina ¿Y por qué no me había contado? Bueno, y... Yo no tengo por qué contarle hasta el aire que respiro, pues si no está haciendo nada malo Además que... Se va a tener que acostumbrar nomás, pues Lamentablemente el Rubén es el papá de la Tato y lo vamos a tener que verlo bien seguido Y eso... ¿Usted lo sabe? Bueno, sí, contra eso yo... Yo no voy a hacer nada, pues Pero yo lo único que le pido es que... El Rubén ahora no me venga... A dar vuelta a la cazuela nomás, pues Usted dijo que... Se iría a casar conmigo y... ¿No se me haya hecho a pasar ahora, amor? ¿Ah? Es palandrecito, pues mi ahijado Resulta que le dieron la posibilidad de sanarse siempre y cuando se opere, pues Y con la plata que tenemos no nos alcanza ni para pagar la mitad de la operación, pues Pues... ¿Y cuánto es eso? Mucha plata, pocha morro Y además, por pitalizarlo, están pidiendo un cheque en garantía, pues ¿Y yo de dónde? Está tan ilusionado el pobre, sabí Y esa operación es la única oportunidad que él tiene para sanarse, pues Y me da no sé qué verlo tan aproblemado por la plata, sabí Yo sé que... Sea como se sea, tú... Tú tenías un buen corazón Bueno... Por supuesto que no hay ningún problema en que yo te dé lo que necesité, porque... Me gusta verte contenta Gracias, chamor Yo sabía que iba a poder contar contigo pa' esto Pa' esto Y pa' lo que quieras Sí Yo te quiero, mujer Ojalá que algún día te dé cuenta, po' ¿No? Muchas gracias, Marco Pero no, no voy a ir ¿Por qué no? Tú sabes por qué no Va a estar el cuadro de la Fernanda y eso a mí me trae muy malos recuerdos ¿Malos recuerdos? Andrés, yo pensé que todo esto estaba superado Sí, pero no es tan fácil como tú crees Tú ahora estás en otra No tienes por qué seguir dándole vuelta a la misma cosa ¿O todavía piensas que entre la Fernanda y yo pasaría? No, no, no es ¿Entonces? No, es que no sé cómo explicarlo, pero... Son cosas que pienso cuando... Me imagino a la Fernanda... Posando desnudo ante ti y... Bueno, me acuerdo de todo lo que pasó después, entiendo No, no pienses en eso, Andrés Piensa en lo que tienes ahora Tienes grandes posibilidades de volver a caminar Y la Fernanda está contigo Sí, pero no como yo quisiera Aunque a mí me cueste reconocerlo Ella ya no está enamorada de mí Me gustaría mucho que estuvieras conmigo Uno no todos los días una muestra como esta y... Mucho menos tan cerca de la gente que uno quiere A pesar de todo lo que ha pasado, Andrés... Tú eres uno de los pocos amigos que tengo Oye, ¿han tenido alguna noticia sobre la iglesia de Quinchado, el proyecto? No, yo creo que la próxima semana vamos a tener alguna respuesta Ojalá que digan que, bueno, yo me muero si tenemos que volver a Santiago Y yo estoy feliz aquí Oye, acuérdense que esta tarde es la inauguración de Marco y tienen que ir Sí, yo me muero de ganas de verle la cara a la gente cuando vea los cuadros Va a ser increíble No, no creas, yo pienso que a la gente le va a gustar Además los cuadros están súper buenos Igual hay que ser valiente para hacer lo que hizo el Marco Bueno, y tú también, pues Fernanda, yo no sé si pasaría en pelota así como así ¿Sabes que no me arrepiento? Al contrario, es uno de los buenos recuerdos que me llevo de aquí Oye, si llega a salirnos del proyecto de Quinchado y tenemos algún problema Nosotros te podríamos pedir ayuda por teléfono Pero por supuesto, y si alcanzo a llegar antes de que hayan terminado los ayudo también Sería súper bueno, Fernanda Ahí la dice, no sé si sea bueno que nosotros vamos a la inauguración del martiro ¿Ya? ¿Lo decís por el cuadro de la Katy Alejandra y el mío? Sí, pues imagínate la manza de vergüenza, que la estén mirando ahí a ti y a mi hija en pelota Oye, ¿cómo hay a sentir vergüenza? Con el par de belleza que tenía a tu lado ¡Ah! ¡Ah! Gracias, amigo, por eso, mi amorcito, pero... Igual, ¿no? ¿Tú crees que a cualquiera le va a gustar que le estén miroteando la mercadería y así mi lucha va encima? Ya hablamos de eso ya por ser eso Sí, pero no me vayas a venir a pedir que me convence así tan fácilmente tampoco No, chisi, querida, anda tú, yo mejor me quedo aquí Oye, era que me vamos a ir los dos, ¿sabí? Y juntitos Oye, y tú tenés que estar contento No cualquiera tiene dos modelos tan estupendos en la familia, amor ¡Ah! ¡Vos todos los tomaría la chacota! ¿Y qué querés que le haga a ustedes así estoy más recontenta, amor? ¿De qué? Oye, si esto no es nada como salir pelucha en la revista El Guata Esto es arte No sé en qué momento estuve que nos rompí el cuadro cuando el marquita con amor ¡Ay! Menos mal, te habría pasado ignorante, vos, qué vergüenza Sí... Si yo no me avergüenzo en mi cuerpo, ¿pa' qué te avergüenza? Muy guatito ¡Ya vamos, pero vamos a volar! Permiso Sí, Katia, ¿pasas? ¿Qué pasó? Nada, es que ya va a ser la hora de la exposición, yo cacho que diría y estar listo Uy, ya se me pasó la hora Sí, pues la maca me mandó que te viniera a apurar Termino esta tele y nos vamos al tiro ¿Puedo mirar? No, no ¡Ay, qué onda! Es que es una sorpresa ¿Y por qué tanto misterio? Por cábala Este es uno de los cuadros más importantes para mí Superficioso el loco, ¿eh? Bien, me gusta eso, te da bien onda Termino acá y nos vamos al tiro, Katia Ya vos, pero chicotea los caracoles, mira que la vacan de histérica ¿Me dejáis ocupar el teléfono? ¿Vais a la llamada para allá? Sí A ver si se tranquilizan Un cuarto ¿Se puede saber qué está haciendo aquí Amelia Cox? ¿Qué crees tú? ¿Estás haciendo un tapillo aquí? Me refiero a que ya es hora de salir, la exposición debe estar por comenzar Ya te dije, Pacífico Javier, que no iba a ir yo a esa exposición Y usted tampoco debería ir Póngase que le pasa algo a alguno de sus pacientes Lo siento mucho, pero tengo el celular y el bíper apagado Ah, fantástico, el médico del año, cero vocación profesional Prefiere dejar a tres pacientes que se le mueran al hilo Por ir a una exposición que a lo mejor no tiene nada, nada espectacular ¿Y desde cuándo te interesan a ti tanto mis pacientes? Además, sé que a ti te encanta ir a exposiciones, a eventos, a todas esas cosas He cambiado de parecer, no quiero que me digan la pierdete una, en cuanto que es una rotería, no voy a ir Amelia Cox, algo me está oliendo mal ¿En qué sentido mira tú? Yo creo que tú me estás ocultando algo De acuerdo, si no quieres ir conmigo, no vas, voy solo, con permiso, hasta luego Ya apostado, ponte las pilas, vamos a llegar súper tarde, mira la hora que es No voy a ir en nada, esa cuestión yo, oiga Oye, ¿y cómo que no vaya a ir? Es que me da como no sé qué, me va a ir toda pilucha, pues, oiga ¿En qué está que va mi amita y me ve? ¿Y qué va a decir en mi taita? Entonces no deberías ir al posado, postato Claro Sí, pero es que ahora fue que me bajó como el arrepentimiento, poiga ¿Usted tiene toda la culpa, mi chico? ¿Por qué me insistió tanto que hiciera toda esa luzura? Oye, tato, yo no te insistí nada ¿A ti te gustó la idea? ¿Ahora tenés que apechugarlo? Sí, postato, tenés que aperrar ¿Cómo te vas a poner así? Además no hay ningún problema en lo que hiciste Ya no te preocupes, la gente va a entender de qué se trata Además que fuiste súper valiente al posar, postato, yo te aplaudo eso, a mí me encanta la gente jugar Oiga, vamos nomás, tato, tú tenés que sentirte orgullosa, oiga, mira, eh, tú tienes que ir con la frente en alto No se ponga guasa, mi tatito ¡Rosita! ¡Apúrese, pues! ¡Ya voy, ya! ¿No ves que vamos a llegar tarde? ¿Se van a acabar todos los comistrajos? ¡Rosa espejo! ¿Qué le pasa, oiga? ¡Que está más linda que un sol, poca! ¡Ya no le ponga tanto! Oiga, ¿de dónde sacó ese vestidito? No, yo lo tenía guardado hace tiempo, es que me lo compré cuando fui la madrina del hijo de mi hermana Adela Alexander ¿Le gusta? ¡Uy, Gami! Oiga, si parece una reina, oiga ¿Le gusta cómo me veo? ¡Se ve preciosa, se ve! ¡Mira! ¡Ya te hace la belleza! ¡Ya se me traigo! 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 Ya, voy a buscar mi sombra Bueno, ¿y me va a decir dónde me va a llevar o no? ¡No, pues sí una sorpresa, oiga! ¿Sabes? Cuando vuelva, me voy a llantarme los llores Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Cuando yo les dé la señal, ustedes empiezan a servir, ¿ok? Maca, tranquila, el Marcos viene inmediatamente No, ¿qué? ¿Te gusta la música? ¡Está total! ¡Todo está total! Oye, falta un cuadro, eso sí, ¿eh? Ah, mira, el Marcos lo estaba pintando, pero se venía antes ¡Ey! En media hora más, empezamos ¡Ey! Acá está el cuadro que faltaba Menos mal que llegaste, compadre, ya estaba nerviosa Oye, ¿te ayudo a colgarlo? No, 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 cuidado, no te preocupes Perdón, yo lo cuelgo Permís ¡Este! ¡Este! ¡Súbase, no va, Rosita! ¡Súbase como una reina! ¡Vaya la maturada! ¡Puye, aliado! ¡Y llévanle unos 500 pesitos, ya! ¡Ya! Vaya Maduro No, no, no... ¡tú seguir mirando la mujer de tu prójimo albarao! No me va a cansar nunca de mirarse, lo boñora pero ¿que no sabíis que eso es pecado, chico? Bueno, si ese es mi destino, voy a vivir en pecado, me voy a morir en pecado también Por Dios, Alvarado, chico Tú debías pensar en tu felicidad, oye Y en ti mismo Eres un buen chico Las mujeres se dan vuelta en la calle a mirarte Pero si mi problema, señora Es que la única mujer que llena el mundo Es a la Rosita, miércate ¿Hasta cuándo te vaya a atormentar, oye? Alvarado ¿Qué? ¿Y vaya a ir a esa cosa de cuadro que has hecho morros, chico? No, señora Ya no tengo ganas Pero, bajo Así te animas un poco Y se te quita ese pensamiento que tenías, oye ¿Te crees? Oye, muchas gracias ¿Qué? No, yo se lo llevo, va, dice nomás No, yo... Váyase nomás, le estoy diciendo Te fuiste, va Ya, cállate, se te lo llevas, tí, tí, tí Váyate, señora A ver, pues Pedro Cambia ese ropa, pues No es que vamos a llegar tarde a la exposición Ah, pues yo creía que usted no tenía ganas de ir a esa cuestión No, o sea, no es que me muera de ganas de ir Pero igual tenemos que ir, pues Pedro Si nosotros somos oficiables, aunque sea un ratito Yo no sé si vaya ¿Cómo que no sabe? Es que si voy, la gente va a pensar que yo estoy apoyando a Marco como pintor Y eso no me gusta nada, a mí, usted sabe Pedro, Pedro, no Si no se trata de que usted lo apoye o no lo apoye Simplemente tiene que resignarse que su hijo elegió otra cosa Que no era lo que usted quería ¿Cómo usted se puso de parte de él ahora? No, pues Pedro, ¿cómo se le ocurra? Si no es que yo me ponga de parte de él Sino que simplemente no me gusta ver que usted se hace mala sangre Por cosas que no tienen solución, ¿me entiende? Entonces tómalo así si quiere Somos un matrimonio que va a un evento cultural y punto Claro Para esas leceras, usted está de acuerdo en que somos marido y mujer Pero para otras, na ni na Pedro, no, vamos a empezar con eso, ¿ya? Ya, ponga su interno que yo elegí Que no vamos a llegar tarde Por ese, pues, gordito ¿En serio que no quería ir a la exposición de tu amigo, Aijau? No, no, magrina, vaya nomás No me gusta que te quedes solo aquí en la casa ¿Por qué no le dijiste a la Fernandita que te venía a buscar? No, no quiero seguir pidiéndole favores Ella ha sido muy buena conmigo Además, no creo que se sienta muy cómoda si me ve por ella ¿Pero qué? ¿No me digáis que pelearon? No, no, no es Vaya nomás Cuando vea los cuadros del Marco va a saber por qué se lo digo Bueno Pero antes de irme quiero darte una buena noticia Para que cambie esa cara de pescado que tenís, por niño, por Dios ¿Una buena noticia? Demela al tiro nomás, po Me conseguí la plata para la operación Ya no hay que cambiar la fecha, Aijau ¿Pero cómo consiguió la plata? ¿No me diga que pegue un préstamo? No, no, ¿quién me va a dar un préstamo a mí, Aijau? Se la pedí al Pedro Ay, ¿pero cómo hizo eso, Mayrina? Tú sabés que siempre ha sido como un hijo para mí, pues, Aijau Así es que decidí pedirle la plata a él nomás Él, Pedro, sea como se sea Siempre ha tenido el corazón del portumbuque Así que yo sabía que no me olía a negar Además, yo nunca le he pedido un favor a él, pues Pero con eso, ¿quién comprometía con él? No, no, Aijau, sí Mi relación con el Pedro ya se termina Si me acerqué a él fue como... Como un amigo nomás, pues Ya, 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 ya Vamos cambiando esa cara, ¿ah? Mira que ahora no hay por qué preocuparse Ya tenemos la plata ¿Sabés qué, Mayrina? Usted ha sido tan buena conmigo Déjeme darle un abrazo, oiga Aijau, aijau 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 Yo pensé que iba a venir de dos maneras. Oye, ¿y tu papi va a venir para acá? Ojalá. Esta exposición no sería lo mismo sin él y la Magdalena. ¡Porro, cita, pico, tú seas difícil! ¡Mira, pico! ¿Qué es, Ernesto? Dígame. Esta es la sorpresa que le tiene preparada, porrocita. La postradura adecuada de Marquitos Chaporro. ¡Vámonos mejor de aquí! ¡Ven, carrocita, ven! ¡No seas tímida, lo ve que hace bien de bien cuando das una ducha de cultura, polka, y aprovechamos el picoteo. ¿Qué te ha dado, Ernesto? ¡No, chica, no tengo sencillo! Después se gasta la plata en droga, oiga. Oye, ¿y la mamá? No sé qué le dio que no quiso venir. ¡Ay, qué raro! Porque ella es como bien piel de chula, en el buen sentido de la palabra. ¿Sabes qué se le habrá ocurrido ahora? A lo mejor está enojada contigo porque dice que como te la estás dando de vendedor... ¡Enojada! Oye, pero sí es súper entretenido el curso. Yo, de hecho, ya aprendí a decir recién casado. Ah, a ver, a ver, a ver. Ven a ver la película. A ver. Just Mariel. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué bueno? ¿Dónde aquí vinieron? ¡Hola! ¿Qué bueno? Sí, casi no vengo. Tu mamá me convenció. Es que le da vergüenza. ¡Ah, cómo tan chacho! A mí también al comienzo me da vergüenza, pero después me convencí cuando vi el cuadro. Mira, yo cierro los ojos y me imagino la caja ahí. A ver, cuidadito con lo que estoy diciendo. No, 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 con todo respeto. Para mí es un honor que un artista como Marco Chamorro haya pintado a la Katy Alejandra. Eso sí, cobre. Sí, cobre. Mira, te dais cuenta. Este cabrón más bien bajo de un ojo. Ya vamos a mirar los cuadros de cinco. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. ¿Misterio? Digo yo. Algo bueno de darle ajo las sábanas por asuncióncitas y por algo lo tienen tan tapado. Yo me contentaría con ver a una sola persona en un cuadro. Oye, Alvarado, chico, mira, yo no sé por qué, ¿ah? Pero para mí, que aquí hay que darle escoba. Oye, tanta gente pituca de haber sabido me habría puesto alternos dominguero yo, pues. ¿Cuándo tú quieres empezamos, Marco? No, todavía no esperemos un rato. ¿Por qué? ¿Estás muy nervioso? Sí, un poquito. O sea, que no es para menos. Yo creo que esto va a causar sensación, Marco. Oye, ¿a quién más pintaste además de la fenda? Es una sorpresa. Ah, ya. Martín. Hola, Martín. Hola, ¿viniste? Sí. ¿Y estás sola? Alone. Completely alone. Alone. ¿Tu hermana no vino? No, pues no vino. Si a ella no le gustan estas cosas, ¿viste? Salí. Padrino. Madre, 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 madre. El meneo. Ah, madre, madre. Lo estaba esperando. Adelante. Yo pensé que había empezado esto ya. Nosotros no vamos a quedar aquí atracito nomás. No, pasen, por favor. Lo que habíamos conversado. ¿Abre? ¿Abre? Sí, ahora. Sí, ahora. Muy buenas tardes. Hijos de Dalcagua, no siempre es necesario estar en las grandes capitales del mundo para poder apreciar el arte. Hoy, gracias a la empresa privada, damos inicio a la inauguración de la muestra pictórica del gran artista nacional, Marco Chamorro. Hemos querido mantener el misterio hasta el último momento, pero ha llegado la hora de que todos conozcan la obra de este original y gran pintor chileno. ¡Vamos! 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 No sabía que te gustaba tomar fotos Nunca antes había sacado fotos a este lugar Quiero llevarme algo que sea un buen recuerdo ¿Pensaste lo que te dije? Sí ¿Y? Humberto, no creo que sea una buena idea Yo me quiero Yo te quiero, Julia Tú lo sabes Humberto ¿Estás seguro de que sería capaz de aceptar y querer a mi abambino Sabiendo que tú no eres el padre? Claro que estoy seguro Dame una oportunidad, Julia Por favor Está bien, Humberto Me quedo contigo Para enamorarse bien, hay que venir a su Para enamorarse bien, ¿y dónde estás tú? Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores, esta vida es infernal Para enamorarse bien, hay que venir a su Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú ¿Viniste? Sí, pero no a conversar con vos, así que Chavito no me ha echado riclo. ¡Puf! 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 ¡Mira esta, niños! ¡Trataba en esta cocina! ¡No la traigo, nada, oye! ¡Tapa tengo! ¡Puf! 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 ¿Puf! ¡Pinto a mi chiquilla también a esa desgraciao! ¡Alto, linda! ¡Que salió la niña, oiga! ¡Pato! ¡Mira, mira, me la pegáis! ¿Qué significa esto, los aspectos? ¿Sabe, Ernesto, que yo lo hice para poder pagarle la platita a don Narciso que usted le dejó? ¡Cállese, cállese, ya vamos para casa! ¡Ay, no le he perdonado, tú no le he perdonado! ¡Cóllate, tú! ¡Tú tranquilo, no me has parado, chico! ¡No te metáis en lío, casado! ¿Qué no me voy a pegarle, caballero? Tranquilo, hermano, orgulloso de ver estar de tener la bolsita tan bonita en un cuadro, pues... ¡Ya, ya, ya! ¡Bravo! Ahora entiendo por qué tu madre no quería venir. ¡Oye, qué buena mi papá se acabó de desnudarse! ¿Viste mi papá? ¡Qué buena mi papá! ¡Oye, qué buena mi papá! ¡Gracias! Y para terminar... ¡Bravo! A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de La Fiera. La Fiera. Una promesa de amor. Los Bailables de La Fiera. Presentados por DJ Katia. Una fiesta total. A la venta en todo el país. Cata... ¿Cómo es la cosa, Angelito? ¿Está enamorada de Chauro, no de este cabrón chico? ¡Ya tomé una decisión! La Nato se me va para que aguante. Mire, esa decisión, aunque la duela, la tengo que tomarla yo también. Pues para eso soy el padre de la chiquilla. Y yo me opongo, pues. ¡Sí, pues! ¡Papito Corazón! ¡Oiga, no me saquen los Chauro, que Nato! ¡Usted nunca me ha visto enojado! ¡Ay, ya pues! ¡No le levanten a la bola, su sencita! Que ella no andará sola, ¿oyó? Oye, Catalina, ¿y tú... ¿Habrías ya aceptado que te mientas ahora, sí? ¿Yo? ¡Ay, mal lobo voy, Chauro! ¡Déjame! ¡Galena, reconoce que tú me quieres! ¡Marco, suéltame, por favor! ¡Galena, pero reconocelo! ¡Déjame! ¡No te mientas! ¡No te mientas! ¡Déjame, Catalina! ¡Admito lo que me quieres! ¡Fúrtame, Marco! ¡No te mientas, Marco! ¡Sí, te quiero, te quiero! ¡Tú sabes que te quiero! ¡Siempre lo has sabido, Marco! ¡Yo no estoy dispuesto a seguir casado con una mujer indecente como usted! ¿Qué está diciendo, Olga? ¡Lo que oyó! ¡Quiero la nulidad! ¡No te mientas! ¡Vamos! ¡Puesadís! ¡Vamos! Gracias por ver el video.